¿Cómo les va? Muy buenos días, comenzamos este más positivo día lunes, una nueva semana, semana en la que comenzamos solos, no, Mauricio Gutiérrez sabemos que se fue a un viaje por Brasil así que mucho éxito y a disfrutarlo eso Mauri y mañana Fran Balmaceda estará por supuesto acompañándonos se viene el regreso de la Fran que entre sus vacaciones ha podido descansar pero por sobre todo trabajar que es algo que a Francisca hay que decir le fascina así que Fran mañana nos estaremos viendo y por supuesto el reencuentro con el público un saludo por supuesto a todas las comunas en las que tenemos cobertura a través de TV Cable Loncomilla y Multicomaule Talca, Maule, San Javier, Villalegre, Linares, Colbún y por supuesto Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara y por supuesto a través de nuestro Facebook Canal 30 Oficial donde estaremos por supuesto transmitiendo este programa ahí Marcos Saavedra en la dirección ya colocó publicar así que por esa vía por Facebook Canal 30 Oficial busque el loguito azul que está ese mismo que está en la esquina de su pantalla en nuestro Facebook y ahí nos puede comentar enviar saludos durante esta jornada alguna persona que esté de cumpleaños o que esté de onomástico bueno entonces es un espacio abierto que tenemos para tener una interacción de ustedes en sus casas y por supuesto acá en el canal saludamos al equipo Marcos Saavedra, Brian Vargas, Patricio Díaz por supuesto a los que mañana se van a incorporar como Francisca y por sobre todo al público fiel que nos siga nuestra masa crítica en las diversas comunas hoy tenemos un programa como es habitual vamos a tener una entrevista telemática a propósito de un estudio que Contectus realizó en la región del Maule ya le vamos a estar contando sobre ello y por supuesto con el pronóstico del tiempo pero también y por sobre todo lo que fue la segunda fecha y la final al menos por comuna de el mundialito mes del niño que vamos a estar podemos revisar la de inmediato señor director los equipos ganadores por comuna y que se van a congregar el día sábado acá en el estadio Alfonso Escobar lo que ya va a ser semifinal, final y tercer y cuarto puesto que se van a disputar entre otros premios que se van a estar entregando por supuesto donde se destaca por ejemplo la mejor barra aquellas barras que se hayan comportado de manera adecuada apoyando a sus equipos de manera respetuosa también la barra más prendida en otras palabras y por supuesto al goleador, al mejor portero y los distintos por supuesto reconocimientos que van a recibir estos niños en la categoría 9 y 10 años de acá de las diversas comunas donde han participado vamos a ir en el recorrido cuál es la posición que ocuparon los distintos equipos por comuna que participaron en esta sexta versión, versión que vuelve por así decirlo a sus orígenes respecto a lo que eran los inicios del mundialito donde principalmente estaba enfocado en aquellos establecimientos educacionales con el paso del tiempo por supuesto se fueron sumando las escuelas formativas de fútbol Colo Colo, en fin, varios más Everton por ejemplo Naranjal, las mismas escuelas municipales que también tenían presencia pero que en esta oportunidad nuevamente se les dio convocatoria se les dio cabida a los establecimientos educacionales a los colegios de las distintas comunas municipales particulares subvencionados y vamos a comenzar por casa, por San Javier ¿Cómo quedó constituida esta tabla del primero al cuarto lugar? Le contamos, vamos a ir desde abajo hacia arriba El cuarto puesto lo obtuvo el colegio Piaget En tercer lugar, Sagrados Corazones Segundo puesto, colegio Leonardo da Vinci y el primer lugar, el que va a jugar de local, al menos sus partidos en la comuna de San Javier, el colegio Juan Salvador College Ese es el campeón comunal en San Javier Juan Salvador College Así que para ellos, para los niños, los apoderados le enviamos un saludo a prepararse ahora para el posible rival que tendrán el día sábado A propósito, va a haber un nuevo sorteo mañana en el programa Máximo Rendimiento para saber cuáles van a ser los cruces de las semifinales Vamos a la siguiente comuna que es en la sede Villa Alegre Saludos por supuesto a todas las comunidades educativas de allá La escuela Manuel Salvador del Campo fue la que quedó en cuarto puesto La escuela Melosal La escuela Melosal en sí llevaba dos equipos un equipo A y un equipo B El equipo B fue el que quedó en tercer lugar mientras que la escuela Melosal A quedó en segundo pero fue bastante bueno el partido del día sábado porque la definición para tener al equipo representante de Villa Alegre fue nada más que en penales en penales porque hubo un triunfo en los 30 minutos de juego de 1 a 1 Así que ese marcador se mantuvo y hubo penales Y quien ganó en penales fue la escuela Timoteo Araya Ahí está el portero, el futuro Claudio Bravo ¿Por qué no? Aquí es donde se van forjando justamente los talentos deportivos porque si bien es una actividad donde los niños pueden demostrar sus cualidades sus técnicas futbolísticas hubo muchos que sacaron ahí una bicicleta por ejemplo para encarar al portero también es ir fomentando lo que es este deporte en el futuro ¿Por qué no? Si es que ellos siguen motivados con el fútbol pueden llegar incluso a formar parte de algún equipo ir a probarse a otros clubes tanto acá en nuestro país como en el exterior y llevar a cabo una carrera deportiva Bueno, así que Timoteo Araya en penales logra esta clasificación a las semifinales Nos vamos ahora a la sede de Linares Obtuvo el cuarto puesto, el Liceo María Auxiliadora El tercer lugar, Colegio Pedro Aguirre Cerda El segundo lo obtuvo el Colegio Cordillera y el primer lugar, el Colegio Concepción Así que esos son los equipos que van a estar representando a la comuna, o sea, el equipo a la comuna de Linares que es Colegio Concepción Y se me quedaba, no menos importante estaba más arriba acá, el ganador y también los puestos en la comuna de Talca Talca Maule El Colegio Suyay quedó en cuarto puesto Escuela Sarcillo en tercero Segundo Colegio Santo Tomás y el primero, el Colegio San Esteban que lo estamos viendo ahí con las respectivas medallas al ladito Los que participaron, por supuesto, Colegio San Esteban es el que representará a la comuna de Talca Talca Maule en la gran final a realizarse este sábado Esperemos, por supuesto, el clima nos acompañe El día sábado, en lo particular, Villalegre estaba bastante frío, nublado pero al menos la actividad se desarrolló sin mayores inconvenientes y esperamos que al menos para el día el día sábado, este sábado también sea propicio el clima que idealmente cielos despejados y una temperatura más o menos agradable ahí también se van a disputar partidos en simultáneo ambas semifinales y la final y tercero y cuarto también y ojo que la transmisión va a ser completamente en vivo gentileza de Canal 30 Loncomilla y Canal 30 Multicom por ambas señales y a través del Facebook usted podrá ir siguiendo los partidos que se juegan de manera simultánea vamos avanzando en nuestro matinal y a continuación vamos a ir al pronóstico del tiempo cómo va a estar el clima en nuestra región si va a haber nubes va a haber cielos despejados lo conocemos a continuación en las siguientes gráficas que comenzamos a revisar de inmediato vamos a ver también podemos ver el pronóstico ampliado que me imagino va a llegar hasta el día jueves para conocer más o menos si hay lluvias durante la semana o no comenzamos con Curicó donde la gráfica nos indica que tendremos cielos con nubosidad parcial máxima de 11 mínima de 2 en la tierra de las tortas curicanas bastante baja la mínima estamos parece cada vez decreciendo en las temperaturas al menos como lo estábamos viendo los días anteriores habían mínimas un poquito más elevada de 4 o 5 grados vamos hasta Talcamaule capital regional y por supuesto la comuna que está cerquita máxima de 12 mínima aún más baja más baja que en Curicó un grado nada más vemos al señor sol con por supuesto estas nubecitas que van a estar haciéndole compañía pero que probablemente se van a disipar a eso de las 2 3 de la tarde llegando a esta temperatura de los 12 grados máxima a eso de las 4 16 horas aproximadamente continuamos nos vamos ahora hasta la comuna de San Javier San Javier San Javier al igual que Talca máxima de 12 mínima de 1 grado cielos con nudosidad parcial al igual que en las otras 2 comunas probablemente vamos a tener alguna variación en la zona costera que la vamos a estar visitando un poquito más adelante vamos hasta Villa Alegre al estar a muy pocos kilómetros de San Javier debe ser situación en cuanto a temperaturas iguales máxima de 12 mínima de 1 nudosidad parcial para esta jornada de lunes 19 están llegando los cupones a propósito de lo que va a ser el sorteo pronto mañana de el gana o gana mes de agosto así que también ojo con eso a los que pagaron su mensualidad al menos en los primeros 10 días del mes nos vamos hasta Colbún señor director o nos pasamos primero por Hierbabuenas vámonos hasta Colbún uy ahí si tenemos máxima de 12 mínima de 0 grados abrigarse harto en la zona de Colbún saludos por supuesto a los distintos sectores donde ya tenemos presencia San Nicolás Semillero Rabones Panimávida Quina Mávida en fin Colbún es bastante amplio en cuanto a su demografía y su geografía por supuesto bastante también en lo que respecta a zonas cordilleranas vamos ahora hasta Hierbabuenas donde nos sintonizan a través de TV Cable Santa Bárbara máxima de 12 mínima de 0 también nubosidad parcial no se al menos consigna niebla matinal así que eso al menos es favorable sobre todo para los automovilistas que se tienen que desplazar ya sea por motivos de trabajo por motivos educacionales también a otras comunas cercanas como es Linares e incluso por la ruta 5 sur hasta la comuna de Talca vamos hasta Linares Linares que el fin de semana tuvo esta fiesta Maestros del Fuego varias personas ahí comiendo cordero máxima de 12 mínima de 0 nubosidad parcial también en la capital provincial ese es el pronóstico entonces tierra y ciudad encantadora por supuesto el lema o antiguo lema que tenía Linares vamos a Parral más al sur donde probablemente ah no hay también temperatura mínima de 0 grados máxima un poquito más baja 11 nada más un grado de diferencia con respecto al resto de comunas del valle central de la región cielos nubosidad parcial también ahí estas nubes esponjosas estarán acompañando al astro y finalizamos con Constitución un viaje a la zona costera donde muchos van a comer empanadas fritas de marisco miren que agradable está el clima allá cielos completamente despejados la máxima si la comparamos al menos a las comunas que teníamos acá de 11 un poquito menor a las comunas del valle y mínima de 3 grados es lo que se espera entonces en la perla del maule para esta jornada ahí al menos no tienen problemas las personas para secar la ropa si es que lavaron porque van a tener cielos completamente despejados muy bien damas y caballeros vamos a continuación a conocer las farmacias de turno que estarán atendiendo a contar de las 21 horas en las distintas comunas así que vamos de inmediato a conocer esas gráficas al menos para las comunas de Talca San Javier Linares Talca Perimetral atiende la farmacia Don Fernando ubicada en la 16 Sur 9 y medio Oriente la numeración 1526 vamos ahora hasta esta comuna San Javier atiende la farmacia Gaete que está en calle Arturo Prat número 2464 al ladito del teatro municipal en Colbún saludamos por supuesto al personal de farmacia El Carmen está en la misma calle donde está nuestra sucursal de Multicom Maule a propósito O'Higgins número 479 local B y en Linares la farmacia Linares Centro ubicada en Maipú 615 entre calles Lautaro con Jumbel con Jumbel la farmacia Linares Centro que atiende bueno todas las cuatro que están ahí en la gráfica a contar de las 21 horas y se extiende su horario de atención al menos en la comuna de Linares hasta las 8.59 AM en este caso de mañana martes y en el resto al menos la farmacia de Colbún hasta las 12 horas San Javier una de la madrugada y Talca Perimetral también hasta la una de la madrugada muy bien vamos avanzando en nuestro programa tenemos un saludo por supuesto a las personas que hoy están de onomástico y llevan por nombre Mariano así que para todos los marianos un saludo que lo pasen que lo pasen bien que lo disfruten a lo mejor coincide incluso con el cumpleaños de algún mariano sabemos que antiguamente las personas nombraban a su hijo según el onomástico en el cual coincidía el nacimiento así que a los marianos que eventualmente pueda haber alguno por doble celebración cumpleaños y onomástico un saludo y si usted conoce a algún mariano lo puede por supuesto saludar a través de nuestro Facebook Canal 30 Oficial o bien por el Whatsapp más 56968780141 pero también está la línea fija 732-56-1630 vamos a conocer el pronóstico extendido del tiempo para ver si vamos a tener algún tipo de lluvia o chubascos aislados en lo que resta de lo que nos queda de semana estamos recién comenzando y el día miércoles esto es de la comuna de Talca para tener una referencia para lo que resta de semana lunes como lo vemos nublado niebla matinal por la tarde solo nubosidad parcial para el martes perdón mínima de 2 máxima de 10 también nubosidad parcial un poquito más densa por la mañana las nubes para el día miércoles 21 ahí vamos a tener una temperatura al menos de un grado mínima máxima de 7 y como lo vemos ahí niebla y chubascos aislados pero si vemos ya pensando para el día jueves si bajamos un poquito o quitamos el GC nos damos cuenta que no existen al menos chubascos que solamente estarán las nubes algo de sol por la tarde del jueves por el jueves máxima de 9 pero vamos a ir viendo unas temperaturas bastante bajas al menos en la mínima de tan solo un grado y el viernes al menos se pronostican nubosidad parcial por la mañana mínima de un grado máxima de 10 cielos por la tarde completamente despejados bueno el miércoles hay que tener algo de atención con respecto a estos chubascos que quizás no van a ser tan intensos y tan frecuentes durante la jornada pero ese es el pronóstico al menos que se tiene para esta semana ya la penúltima de agosto así que estamos al menos todos pasando agosto de muy buena manera vamos a continuación a revisar antes de irnos a las efemérides a revisar si es que hay algún tipo de saludo comentario en nuestro facebook canal 30 oficial lo vamos a chequear de inmediato y hasta el momento tenemos la reacción que nos deja Diego Vallejos Espinosa así que para él que nos coloca un like muchas gracias Diego estamos en vivo por si acaso ahí lo mostramos bien vamos a remontarnos en la historia hacer este viaje al pasado a 1813 nos vamos a a trasladar en este DeLorean donde inicia sus actividades la biblioteca nacional de Chile ocurría un 19 de agosto pero de 1813 los miembros de la junta de gobierno que por entonces regía los destinos de Chile publicaron en el monitor araucano la proclama de fundación de la biblioteca nacional firmaban el documento Francisco Antonio Pérez Agustín Manuel e Izaguirre y Juan Egaña una de las primeras tareas de la biblioteca nacional fue recoger la erogación de libros de los vecinos de Santiago y de otras ciudades comenzaron a ser efectiva esta labor se vio interrumpida por los acontecimientos derivados de la derrota de Rancagua pero fue retomada apenas Chile fue liberado del poder español Bernardo Higgins ayudó a consolidar los primeros pasos de esta joven biblioteca disponiendo el traspaso de las antiguas colecciones que habían permanecido perdón pertenecido a los jesuitas y que se encontraban en la universidad de San Felipe asimismo Higgins nombró director a Manuel de Salas ¿le suena el nombre? bueno a propósito del colegio que existe acá con ese nombre en San Javier quien apoyado por Fray Camilo Enríquez comprometió todo su esfuerzo voluntad para incrementar las colecciones de esta naciente biblioteca y ahí vemos imágenes de cómo está en la actualidad este edificio imponente con una cantidad de colecciones históricas con documentos también bastante sañosos donde claro algunos están digitalizados otros requieren para su visualización mayor cuidado incluso están conservados a una temperatura adecuada que para verlos se requieren pinzas porque uno no puede tomar directamente con la mano digamos las hojas que ya por supuesto con el tiempo se van deteriorando y con guantes por supuesto también para evitar algún tipo de daño en estos libros que están escritos incluso en ese tiempo se escribía con plumas así que es parte de lo que es este nacimiento podríamos llamarlo la iniciación de las actividades de la biblioteca nacional que congrega a estudiantes universitarios a estudiantes también de establecimientos educacionales de enseñanza media e investigadores sobre todo historiadores que pasan horas llevando a cabo investigaciones y revisando por supuesto los archivos históricos que se guardan en este edificio que es la biblioteca nacional personalmente me gustaría conocerla en algún momento no he tenido la posibilidad me imagino que Marcos sí al menos se ha tomado una foto en el exterior de este edificio pero bueno miren las sillas bastante antiguas también le da un toque especial bien 10 con 28 nos quedan unos minutos en el cual compartimos el dato curioso de la jornada el dato sabía usted y que hoy está relacionado al por qué envejecemos usted estará pensando bueno por el paso del tiempo sí puede ser pero cabe recordar que el tiempo es una medición que los humanos creamos para medir justamente el paso o los ciclos más bien entonces cuál es el motivo lo vamos a conocer a continuación el envejecimiento es un proceso complejo que involucra múltiples factores biológicos genéticos y ambientales aquí hay algunas razones claves de por qué envejecemos el primero el daño celular acumulado con el tiempo nuestras células sufren daños debido a factores como la exposición a radiación contaminantes y errores en la replicación del ADN aunque nuestras células tienen mecanismos para reparar estos estos daños con el tiempo estos mecanismos pueden volverse menos eficientes acumulando daño y afectando la función celular otro motivo es el acortamiento de los telómeros los telómeros son estructuras en los extremos de los cromosomas que protegen el ADN de daños durante la replicación celular cada división en cada división los telómeros se acortan eventualmente cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos la célula entra en un estado de senesencia o muerte lo que contribuye al envejecimiento también se destaca la disminución de la capacidad regenerativa a medida que envejecemos la capacidad del cuerpo para regenerar y reparar tejidos disminuye esto se debe a la reducción en la actividad de las células madres y la acumulación de células dañadas o disfuncionales otro motivo cambios en el metabolismo con la edad el metabolismo se ralentiza lo que puede llevar a una acumulación de desechos celulares y una disminución en la eficiencia de las funciones corporales inflamación crónica otro motivo por el cual vamos envejeciendo a lo largo del tiempo el cuerpo puede experimentar un estado de inflamación crónica de bajo grado esta inflamación persistente puede dañar tejidos y contribuir al desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad hay factores genéticos por supuesto porque nuestros genes juegan un papel importante en el envejecimiento existen genes que pueden influir en la longevidad y en la predisposición a enfermedades relacionadas con la edad el envejecimiento es un proceso natural y universal pero la forma en que lo experimentamos puede variar ampliamente según el estilo de vida la genética y por supuesto el entorno a propósito acá nos abocamos principalmente a los factores biológicos del envejecimiento pero también se mencionaban factores medioambientales por eso existe tanta tanta importancia en el cuidado del medioambiente porque el estar cerca por ejemplo de algún tipo de fábrica de algún tipo de industria que genera gases contaminantes ello también va mermando con el paso del tiempo nuestro envejecimiento y nuestra calidad de vida eso como un ejemplo a propósito también de lo que es el microplástico que los humanos tenemos en la sangre hay varios estudios ahí relacionados a cuánto es el microplástico o pequeñas partículas de plástico que los humanos vamos también ingiriendo porque sabemos que gran parte de los productos que consumimos están envasados en plásticos o aquellos que incluso también suelen calentar alimentos en microondas en potes plásticos también algo algo llega a nuestro organismo así que eso al menos con algunas cosas que van mermando nuestra salud y por supuesto de ello depende cómo se llega a un envejecimiento digno y por supuesto activo siendo las 10 de la mañana con 33 minutos hacemos nuestro primer corte comercial en esta mañana de lunes muy breve espérenos que tenemos más que compartir con ustedes en este inicio de semana estamos de regreso 20 minutos nos separan de las 11 del día nuestro segundo bloque de más positivo y por supuesto una uno de nuestros colaboradores que tenemos acá en nuestro estudio es bajo terra agua purificada que usted también puede tener en su casa con una variedad de dispensadores y por supuesto con estos bidones de 20 litros de agua por supuesto con un módico valor simplemente debe contactarse a los números que aparecen en pantalla y el más 5 6 9 57 74 49 30 o el más 5 6 9 75 73 37 85 pero también están disponibles sus redes sociales de facebook e instagram los encuentra como arroba bajo terra water donde podrá encontrar por supuesto distintas gráficas promociones también que tiene asociada bajo terra variedad de dispensadores por ejemplo algunos que simplemente es para extraer agua a temperatura ambiente otros que son sofisticados que tienen un proceso de enfriamiento y también de calentamiento del agua para hacer algún tipo de infusión un café un té y por supuesto otros que son decorativos que son de porcelana así que los invitamos a conocer la variedad de dispensadores las promociones y las zonas de reparto en las que está presente acá en San Javier bajo terra los que saben de agua el placer de la pureza volvemos al estudio vamos a continuación con la revisión de la prensa vamos a ir haciendo un recorrido por los distintos medios regionales como es habitual para estar al tanto al menos de lo que ha ocurrido en nuestra región al menos en el fin de semana en las en las últimas horas vamos a comenzar como siempre con diario el heraldo en pantalla para ver qué es lo que destaca recordar que diario el heraldo tiene tiraje al menos hasta ayer domingo y en materia policial Linares investigan millonario robo en comercial San Agustín esto que está ubicado este comercio en calle independencia esquina San Martín ahí ingresaron antisociales la madrugada de el sábado y sustrajeron distintas especies en lo social falleció Ricardo Caid conocido voleibolista de Linares durante el fin de semana falleció Ricardo Eugenio Caid Dietrich quien fue un destacado voleibolista bajamos vamos ahora al ámbito social coordinan y planifican para aumentar exitosa cobertura del ecomercado solidario de Linares a la fecha ha entregado 18 toneladas de alimentos favoreciendo a 1800 hogares autoridades provinciales y actores comunales de la sociedad civil animaron la tercera mesa de trabajo correspondiente ahí vemos a la delegada presidencial provincial Alí Valderrama en esta mesa uy esta es una noticia que duele al mediodía albirrojos van por el batatazo en el chinquihue ante puerto mon le contamos que perdió Deportes Linares 3 a 1 la tercera derrota consecutiva lamentablemente al menos que que tiene el club albirrojo en este ya segundo esta segunda parte del campeonato de la segunda división al mando de Rodrigo Meléndez dice la imperiosa necesidad de rescatar puntos el equipo de los delfines dirigido por Jaime Vera actualmente está en la tercera posición con 32 unidades bueno Deportes Linares con esta derrota se mantiene noveno por supuesto queda quedan partidos aquí lo importante ya es comenzar a remontar ya se han perdido puntos quizás punto algo que 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 genera quizás frustración por parte del equipo técnico por parte de la hinchada es que se alejan cada vez más de la zona de ascenso pero están en la mitad o sea están ya llegando cada vez de haber estado octavo en su mejor ubicación ahora están novenos claro van van descendiendo y eso también vuelve a generar ciertas o ciertos fantasmas del pasado así que eso al menos con Deportes Linares esperemos comiencen prontamente a remontar en lo que es este campeonato vamos a el ámbito policial bajamos un poquito 350 prestaciones semanales entregará ruta de carabineros para personas en situación de calle en el maule recordar que este programa que se llama plan protege calle es un trabajo mancomunado entre el ministerio de desarrollo social en este caso la seremi sandra lastra carabineros que es la el organismo en este caso que va identificando cuáles son las personas en situación de calle que existen en las respectivas comunas donde se entrega esta alimentación y Junaep es el organismo que entrega los alimentos entonces carabineros por un lado identifica y entrega los alimentos que proporciona Junaep vamos a otro ámbito en esta sección opiniones comentarios reflexiones y algo más dice la reinvención de la fidelidad en el retail por Mauricio Blanco y también día de la solidaridad por Jessica Candia directora de la carrera de trabajo social vamos al ámbito de la agricultura unión comunal de juntas de vecinos de Linares reconoce labor de dirigentes vecinales de sectores urbanos y rurales hubo un almuerzo de camadarería en la unión comunal de las juntas de vecinos en lo policial PDI recuperó camión clonado en Talca detectives de la brigada investigadora de delitos económicos mientras realizaba diligencias ahí nos dejan con la incertidumbre pero era un camión que finalmente su placa patente estaba clonada bajamos vamos a lo social equipos de convivencia escolar de Chanco son capacitados en programa continuo preventivo Chanco es una comuna que no cuenta con oficinas del programa Senda previene pero ha demostrado interés en este ámbito en lo social editorial Utalca presenta libros sobre química para escolares y universitarios el texto escrito por el académico de la facultad de ingeniería de la universidad de Talca Diógenes punto suspensivo ahí nos queda pendiente el apellido de Diógenes muy bien vamos a cambiar de medio nos vamos a trasladar a continuación hasta diario Talca de Linares a la capital regional nos vamos en vehículo en bicicleta hace mucho frío nos vamos a tardar demasiado que es lo que se destaca en diario Talca dice tragedia en Talca dos adultos mayores fallecidos tras incendio en Villa Don Gonzalo lamentable hecho ocurrido antes de las 10 de la noche de ayer domingo en las calles cinco y medio se menciona ahí bueno fallecieron estos adultos mayores debido a este siniestro condolencias a los familiares a los hijos por este lamentable hecho siempre estamos reiterando las precauciones que se deben tener sobre todo en esta época de invierno respecto a los calefactores ya sean eléctricos ya sean también a leña combustión sabemos que los eléctricos ya han lamentablemente generado este tipo de incendios cosa de ver nada más de esta familia proveniente de Santiago que también el pasado fin de semana perdió su casa producto de un electrodoméstico en este caso que era un calefactor eléctrico la recomendación que hacen para el uso de al menos de este tipo de calefacción es no enchufarlos no conectar estas estufas eléctricas ya sean de estas halógenos fibras de carbono directamente a una zapatilla o a un alargador lo ideal es que vayan directamente al enchufe de corriente porque sabemos que las potencias con los que trabajan una zapatilla no es igual a tener conectado en este caso la estufa eléctrica directamente a un a un enchufe eso al menos como recomendación por supuesto no colocar ningún tipo de prenda cercana ni sobre el la estufa en este caso eléctrica porque sabemos que eso puede generar también algún tipo de combustión así que para tener en consideración y bueno ni que decir también las los fraseros que además de generar eventualmente un incendio es son es tóxico digamos para el organismo de las personas tenemos los indicadores económicos la uf sigue y sigue al alza 37.653 el dólar se cotiza en 934 el ipc en 0,7 que correspondió al mes de julio y la utm 65.901 pesos que es la utm la unidad tributaria mensual con la que muchos pagan las multas vamos abajo los titulares caso listas de espera correos de chile también hará investigación tras hallazgo de cartas cartas que fueron enviadas a personas que se encontraban en lista de espera recordar que acá hay un caso bastante sospechoso cuestionable y que de hecho hoy autoridades que son consejeros regionales tres al menos de ellos a esos de las 11 del día van a ingresar documentación a Contraloría para investigar este hecho si bien el hospital regional de Talca anunció también un sumario interno para establecer responsabilidades en lo que fue la eliminación de personas en listas de espera de algún tipo de cirugía también está esta otra vía que es la administrativa por parte de Contraloría y el envío de cartas a través de correos de chile que ya se menciona ahí hará una investigación Teatro Regional del Maul anunció instancias de formación gratuita para músicos tema que vamos a estar profundizando las 14 horas Nuevo Ceremi del MOP anunció proyectos para las cuatro provincias del Maule bajamos 350 ayudas semanales entregará ruta de carabineros para personas en situación de calle también también tema que se repetía en el heraldo exclusivo tribunal electoral regional el ter confirmó rechazo de seis candidaturas que anteriormente habían sido objetadas rechazadas por el cervell veamos de quiénes se trata podemos pinchar la noticia son seis nada más las candidaturas entre todas las candidaturas candidaturas alcalde concejales gobernadores consejeros regionales se trata dice de cinco postulantes ahí está candidaturas rechazadas Jorge Vargas Rocco quien era candidato a concejal por la comuna de San Clemente dice que la declaración jurada no aparece suscrita ante notario Laura Espinosa Bravo candidata a concejal por Teno rechazada por candidatura declarada como independiente pero registra afiliación a un partido político dentro de los nueve meses anteriores al vencimiento del plazo para declarar las candidaturas a lo mejor bueno esta persona era militante en otro partido pero se salió y al momento de inscribir su candidatura todavía no se cumplía el plazo de nueve meses Elizabeth Morales candidata a concejal comuna de San Javier pacto verde liberales rechaza la candidatura por no acreditar haber aprobado enseñanza media o equivalente Cristian Díaz Díaz candidato por la comuna de Molina dice Evópolis Chilevamos Independiente rechaza por candidato no acredita haber aprobado enseñanza media o equivalente Gustavo Gustavo Rojas dice candidato alcalde por la comuna de Colbún rechazado por la misma situación que el documento acompañado es insuficiente para acreditar haber cursado enseñanza media o equivalente Rayén Sepúlveda Peñailillo candidata a concejal por la comuna de Chanco rechazada por la causal de declaración jurada no suscrita ante notario y Camilo Esteban Hernández candidato a concejal comuna de San Rafael rechazada por tener una inscripción vigente en el registro nacional de deudores de pensiones de alimento eso al menos son los motivos por los cuales se rechazaron ojo que el hecho de aquellos que las candidaturas fueron en este caso rechazadas por no haber acreditado tener la educación media muchas veces es porque el documento en sí no es suficiente o porque se adjunta en ocasiones en el la plataforma de Cervel no quiere decir que efectivamente ellos no hayan terminado la enseñanza media sino más bien que el documento que se emitió no era el que se estaba solicitando y bueno el de estar en el registro nacional de deudores ya ahí no hay mucho que hacer volvemos a la portada de diario talca al menos una persona de san javier quedó y de colgón al menos con su candidatura al menos por el ter rechazada dice le gustaría aprender a hacer historietas los cómics yo sé que a marcos sí aquí un taller gratuito en talca así que ahí marcos para que se inscriba y comience a crear un cómics un personaje bajamos en economía tribunal de ledras del trabajo de talca inauguró cuarta sala de audiencias vemos el corte de cinta ahí de esta inauguración y finalizamos con economía era tribunal el otro ahora nos vamos a economía aprueban proyecto de ley para reactivar el turismo y fomentar la industria audiovisual ahí está también en diario talca consignado esa información nos vamos a trasladar ahora hasta el próximo medio que es la prensa en la comuna de curico así que ahí nos vamos a ir desde talca hasta curico para conocer algunas noticias del maule norte también entre ellas de curico y talca fiesta maestros del fuego congregó gran afluencia de público esto la zona cordillera precordillera de linares emergencia química joven habría ingerido cianuro para quitarse la vida serenio de obras públicas se despliega en las cuatro provincias de la región del maule en otro ámbito destacada iniciativa regional de difusión cultural presentó su segunda etapa agenda soy maule tuvimos la visita de una secretaria de estado el fin de semana acá en la región senadora claudia pascual abordó desafíos para las mujeres en talca propósito ella es la ministra ministerio de la mujer y equidad de género vamos más abajo con las informaciones que se consigna en esta jornada en diario la prensa no estuvimos a la altura de lo que veníamos haciendo es una autocrítica del técnico rojinegro se refirió a la derrota en playa ancha recalcando que el rendimiento fue bajo ¿cuánto perdió Rangers Marcos? 4-0 wow no me alegro a propósito ustedes si se alegran cuando pierde Curica Unido yo de verdad lo lamento por el fútbol regional principalmente doble campeones en el futsal colegio deportivo Luis Cruz Martínez destacó el buen desempeño de los equipos femeninos y masculinos bajamos dice debemos ganar confianza para surgir ahí hay una declaración de un jugador de Curicúnido mire que bonita esa casa la ve con piscina esa es la casa de Marcos una de las tantas la histórica casona de el boldo sierra ciclo familiar y se abre a nuevas eso está en Curicó a propósito y finalmente Sociedad Los Cóndores de Talca celebra 73 años de vida cultural social y humanitaria noticias destacadas para este día lunes en Diario Talca 11 horas en punto nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial en esta mañana de lunes 19 muy breve al regreso vamos a estar por la vía telemática conversando sobre un nuevo estudio del Centro de Estudios Contextos así que vamos y volvemos